Se dictaron la semana pasada para todo el país y para la provincia de Santa Fe que adhirió y la ciudad. Vamos a charlar para Canal 5 Santa Fe y Agencia ERF con el presidente de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe. Me refiero a Marcelo Bisuara. ¿Cómo le va Bisuara? Andrés Batistela los saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, la nueva medida o las nuevas restricciones, como quieran denominarlo, lo que implica para el sector que usted representa es reducir la capacidad de quienes pueden estar dentro de un gimnasio al 30%. Marcelo, ¿cómo han tomado esto? Pues la verdad que lo tomamos con mucha sorpresa porque nosotros estamos funcionando bajo un aprobo del 50% a partir de septiembre del 2020 cuando tuvimos la segunda reapertura. Y bueno, teníamos en la mesa de cada uno de los propietarios de gimnasios, dueños de gimnasios, la plena acción de que habíamos trabajado cumpliendo siempre los protocolos, las medidas de higiene y seguridad, las medidas de vida y seguridad. Muchos gimnasios reforzamos en crecimiento de casos. La verdad que pensábamos que nos iban a reducir el aforo un 20%, porque imagínate que el gimnasio es un centro deportivo donde los costos son muy altos y ya al estar trabajando bajo el aforo del 50% nos daba un montón mantener ni hablar a un 30%, se nos hace prácticamente imposible. Más todo lo que ha pasado que venía a cubrir con todos estos meses, cuando estábamos asomados a vivir la cabecilla como que cae una daga. ¿Me escucha bien, Marcelo? Porque tenemos algún problema en torno a la conectividad, me parece. ¿Usted nos recibe bien? Yo lo recibo perfecto. A ver, perdón. Hay un problema con la conexión que no llegamos a escuchar del todo, Marcelo. No sé si todavía lo tenemos ahí. Bueno, me parece que lo perdimos momentáneamente. Al menos vamos a ver si podemos volver a comunicarnos. Estábamos charlando con Marcelo Bisuara. Ahí lo tenemos. ¿Marcelo, me escucha? Yo sí. No, te escucho, Fetor. ¿Vos? Un poquito mejor, se escucha un poco trabado. No sé si usted tiene buena conexión en este momento, pero se escuchaba un poquito trabado. ¿Cuántos contagios o qué nivel de contagios hubo en los gimnasios desde que le permitieron la reapertura? Esta es la pregunta Bisuara, como para poder establecer un poco si es justo o no lo que se dictó desde el Gobierno Nacional. Ahora me escuché, me escuchan bien. Un poquito mejor, un poquito mejor. No sé si usted me escuchó a mí. Sí, no, 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 la última pregunta. Le decía, este, que cuál fue más o menos el porcentaje de contagios que ustedes han registrado o que se han registrado dentro de los gimnasios, este, como para ver si es justo o no, este, lo que está dictando el Gobierno Nacional y la adhesión del Gobierno Provincial. Nosotros, una encuesta que hicimos a ver el sector, a nivel nacional, se registraba un 1,6% de los contagios. Es decir, que comparado con otras actividades en donde se ha registrado arriba de un 70%, creemos que realmente el nivel de contactos autóctonos de los gimnasios es muy, es bajísimo, prácticamente nulo, en relación a otro tipo de actividades, en donde por ahí nosotros siempre exigimos que los organismos de control pongan el foco y realmente no lo opuesto y por eso siempre digo que por ahí somos justos por pecadores, porque realmente se dio esa temática de no poner un poco de control en los lugares donde ya todos veíamos que se registraban más números de contagios, por eso le digo un poquito la esperanza nuestra en que realmente tener la plena condición de que se habían cumplido protocolos al 100%, nos iba a mantener con el foro bajo las mismas condiciones que estábamos a trabajar, porque no eran mejores, no eran las de chales, no eran las que económicamente más convenían, pero ante la posibilidad de no poder bajar, que era un foro del 50%, estamos conformes. Si bajan un 10% el foro, entonces realmente nos hace prácticamente imposible mantener los gimnasios. Claro. Nos llega la información visuara de que en la legislatura provincial, a través del diputado Alejandro Boscarol, de Juntos por el Cambio, están viendo la posibilidad de que se declare la actividad como esencial. ¿Esto les permitiría abrir de manera normal, por decirlo de alguna manera, o por supuesto respetando protocolos y todas las restricciones? Nosotros, para ubicarte en contexto, nosotros durante el confinamiento y la pandemia empezamos a trabajar junto a las demás cámaras del país, de las distintas provincias, en la formación de una entidad que se denomina FAC, que es la Estación Argentina de la Cámara de Gimnasios Internatorios y Afís. Y como proyó madre, empezó a buscar la esencialidad de la actividad física y que los gimnasios seamos conocidos como productores de salud. A partir de ahí se empezó a trabajar y este proyecto fue presentado como proyecto de ordenanza, me refiero específicamente a Ciudad de Santa Fe, en el Consejo Municipal, en el cual está bastante avanzado, ya pasó por cinco comisiones, y allá por diciembre del 2020 se lo apuntamos al diputado Pablo Farías, de Tres Cívicos y Progresistas, y después en forma conjunta con el diputado Alejandro Boscarol, la semana pasada lo presentó en la Cámara de Diputados, como un proyecto de comunicación, en el cual en forma unánica, todo el recinto adhirió al proyecto para que la actividad física sea esencial y los gimnasios sean conocidos como promotores de salud. Y esto tiene que ver con un montón de, si me permitís, con un montón de estudios a nivel mundial, paper que hay actualmente, donde, bueno, no voy a redundar sobre cosas que ya se conocen, pero el foco de la actividad física, el foco de la actividad de los gimnasios ha puesto justamente en adaptar mayor aumento al sistema inmunológico de las personas, esa forma atribuir desde nuestro lugar de trabajo a que las personas con un sistema inmune mucho más alto no llegaran a la unidad de terapia adentiva y a las camas de dados intensivos de los distintos hospitales. Está demostrado que la actividad física contribuye a la disminución, el fin de rectorio alto, disminuye la llegada de clientes a unidades de terapia adentiva, un poquito basamos la sensibilidad en eso, y además estamos en un montón de aspectos, como por ejemplo, en prover que los gimnasios sean reeducadores y recuperadores de esos pacientes que atravesaron la enfermedad de forma muy severa y que quedan con sueldas muy importantes. Creo que realmente, si hay que ser reconocidos como promotores de salud, tenemos que dar ejemplo con el tipo de cuestiones. Y bueno, dependemos de que el gobernador quiera o no nombrar la actividad física como esencial. Y también pasamos el proyecto, que me permitís que estamos, que reconocemos como promotores de salud que se vivieron dos temias de la pandemia del COVID, la que todos reconocemos, en la cual sabemos los daños económicos a nivel de salud sanitario que nos ha ocasionado, pero también reconocemos básicamente que en forma paralela hubo otra pandemia que fue la de la actividad física que actuó en forma notoria y con cifras realmente de alante, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no admisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades crónicas en vías de desarrollo, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, depresión, angustia, ansiedad, y que realmente son patologías que requieren el miento como parte de su tratamiento y que en época de confinamiento, pandemia, no se han podido desarrollar. Claro. Vizuara, le agradecemos por este contacto con Agencia DERF y con Calán 5 Santa Fe, difundimos esta preocupación y en todo caso la seguimos en cualquier momento. Gracias por su tiempo. No, gracias a vos, un saludo, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Marcelo Vizuara es el presidente de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe. ¿Había algún problema?